Heyo, what's going on, buddy boys? Mi nombre es Tony Montana187, I'm Kila, y bienvenidos nuevamente al canal. Después de muchísimo tiempo les presento esta reseña de una canción muy especial para mí, además de ser de las mejores canciones a mi consideración de la carrera de este rapero. Como ya lo vieron en el título, la canción en español sería algo así como Vivir mi sueño, Living My Dream, de King Little G, pero en colaboración con otros artistas, los cuales fueron Carolyn Rodríguez, Self Provoked, I Supposed, y en la producción musical a cargo de J1K, es la canción número 12 perteneciente al álbum AK47 Boys del año 2014, donde cada uno de los MCs cuentan ciertos aspectos de su vida, tanto negativos como positivos, seguido de los estribillos armoniosos de la cantante Carolyn Rodríguez, como ya lo escucharán a continuación en el primer verso de King Little G y abro comillas. La gente dice que amo la forma en la que hago mi trabajo, les encanta la forma en la que trato a mi gente y de cómo me mantengo humilde. Esto es para mis fans, nunca les dije nada y nunca tuve la oportunidad de decirlo, pero les debo esto. Espero tener la oportunidad de reunirme con ustedes. Podríamos fumar y hablar de la vida, ¿y a dónde ir? ¿Están pasando por algún drama? Porque tenemos cosas en común. Mi éxito es el reflejo de los comentarios negativos y las personas negativas. ¿Quién dice que no me merezco esto? Supongo que tengo que romper todo esto y ahora sé cómo carajos me gané todo el respeto. Nunca pagué para conseguir canciones con una persona famosa, canciones grabadas solo en mi garaje e incluso en mi cumpleaños. Tarde, en la noche. No tuve ayuda, sin ningún sello grande. Te dije que lo hice solo. Reconocimiento a una escala totalmente independiente. Deseo la libertad de todos mis amigos que están en la cárcel. Y seguiría el estribillo de Caroline Rodríguez. Vuelvo a abrir comillas. Fuma el mejor de todos los árboles. Estoy volando tan libre y sintiendo la brisa y finalmente estoy viviendo mi sueño. Esto es por lo que he orado. Estoy viviendo el sueño y gracias a ello estoy muy agradecido. Seguiría el verso de I suppose y vuelvo a abrir comillas. Pensando en renunciar. Pensando que la vida es corta. No debería ser tan duro. Mamá dijo consiguete un empleo. Papá dijo que necesitaba dinero para el alquiler. Pero avancé. No he mirado atrás desde entonces. Recuerdo que en ese entonces todo el mundo decía que era bueno. Entonces pasó el tiempo y yo estaba en quiebra. Y todos perdieron la esperanza en mí. Ahora vuelvo a la cuadra para traficar coca. Relajarme con los hostels para que después perdiera la fe en mis sueños. Sabía que me estaba jodiendo. Mis bolsillos estaban solo con 100 dólares. Mi corazón tenía mucho dolor. Canto al mundo mi historia. Y no ha sido lo mismo. Ahora estoy viajando por el mundo. Rompí pan con mi equipo. Desperté de la pesadilla. Ahora sí estoy viviendo como realmente quiero. Porque ahora estoy viviendo mi sueño. Así que desde aquí les pinto un dedo en medio para los que dijeron que no podría hacerlo. Y doy un brindis por mis fans en todo el mundo. Que tocan mi música. Sin ustedes yo no sería nada. Sería solo un inútil. Siempre sé lo que vale. No firmo acuerdos de propiedad porque prefiero firmar una camiseta hecha por mis fans. De ahí seguiría el estribillo de Caroline Rodríguez. Fuma el mejor de todos los árboles. Estoy volando tan libre y sintiendo la brisa. Finalmente estoy viviendo mi sueño. Esto es por lo que obré. Y finalmente estoy aquí viviendo el sueño. Y gracias a ello estoy muy agradecido. De ahí seguiría el verso de Self-Provoke. Y el último. MySpace. MySpace. Cuando mi cara fue vista por primera vez. Y oyeron el reproductor de música. Reproduciendo mi verso. Ahí aprendí muchas cosas de este juego. He visto crecer la base de mis fans. Y mis haters también. Incluso aprendieron a amar. Pero no todos. Escribo sobre los defectos que he tenido. Lo importante es comprometerse. Y mantenerse fiel. Porque nunca glorifique las armas. Y si se distraen. Mis fans me recordarán. Que dejé caer algo. Y recordarán también todos los espectáculos. Y las otras cosas divertidas. Una multitud llena de gente. Podría ser una ciudad diferente. Se siente como en casa. Algo muy especial. Cuando los oigo cantar. En una nota alta. No puede ser solamente un ídolo. Sino un ejemplo. Para todas las personas. De cómo pasar los obstáculos. Todavía tenemos que pisotear. Estoy plantando todas mis semillas. A lo largo de este juego. Que aún no está escrito. El resultado de todos estos oídos. Que me permiten crecer. Y a medida de que el número de fans. Sigue creciendo. Te lo juro. Que nunca seré víctima. De perder de vista. Mi mente consciente. Y finalmente. La canción termina. Y bueno. También continúa con. Caroline Rodríguez. Con la letra que repasamos al principio. Y con toda esta información. Todos estos datos. Cosas. Y experiencias contadas. Por todos estos MCs. Tanto buenas. Como malas. Y yo he reflexionado bastante. Sobre esta letra. También me ha costado bastante. Traducirla. Ya que pues. Son muchos modismos. Muchos. Mucha jerga. Pero. Espero que se haya entendido. Más o menos. El significado final de la canción. Y esto ha sido todo. Por el día de hoy. Mi nombre es Tony Montana. 187 Omkila. Yo a este track. Le doy un 9 sobre 10. Espero que también les haya gustado. Y que vean los anteriores videos. Y para terminar. Antes quisiera mandar saludos. A mi amigo Joaco. Gracias por todas las miniaturas. De los videos. A mi camarada. A Watson Infernal. Que por cierto. Les dejaré su enlace. De su canal. Para que vayan a seguirlo. Y vayan a. A hacer crecer su nuevo proyecto. Que está. Pues bastante bien. Yo quisiera que le den apoyo. Y también quisiera mandarle saludos. A mi camarada. Al sustos. Que también me ha hecho. Alguno que otro dibujo. Gracias bro. Y pues. Que les puedo decir. Este ha sido un track. Bastante especial para mi. Vivir el sueño. Yo como bueno. Como conclusión final. Quisiera que. Todas las personas. Que están viendo esto. Tantos suscriptores nuevos. Como antiguos. O personas random. Que acaban de llegar. Nunca es tarde. Para cumplir. Todos los sueños. Ya que es. Pues. Increíble. Cuando. Finalmente. Logras. Logras hacerlo. Lo sé de primera mano. Y ya no lo digo. Solamente por las. Las canciones de rap. Por todas las cosas que. Siempre me han gustado. Como son las letras. Desmenuzar alguna información. Traérselas a ustedes. Sino porque también he hecho. Muchas cosas fuera de. Fuera de todo esto. Del mundo. Del mundo de YouTube. De todo esto. Fuera del rap. Dentro y fuera también. Porque también. Pues hemos estado un poco. Tanto dentro como fuera. Y pues. Si es que algún día. No lo sé. Tal vez dejará el canal. O tal vez. No sé. Quisiera ver esta reseña. En algún momento. Por separado. Pues también. Quisiera pedir. Y mandar. Un gran saludo especial. A mi camarada GV. Que él. Es el que. De primera mano. Sabe. Por todas las cosas. Que hemos pasado realmente. Y. Pues. Nada. Desearle todo lo mejor. Y mucho éxito. En todos sus proyectos. Y también. Gracias por acompañarme. En los míos. Ha sido. Increíble. Todos estos años. Toda esta. Medio lustro. No. Realmente es un lustro del canal. Ya. Porque ya son cinco años. Pues. Quisiera. Que todos ustedes. Pues también lo sepan. Y que. Compartan todos los videos. Y pues ha sido todo. Por el día de hoy. Gracias por haber estado. See you around. Bye boys. Bye. 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 Gracias por ver el video.